Que bonito fuera que tú me quisieras Que tú me quisieras cariño Que bonito fuera, que bonito fuera Que tú me quisieras, que tú me quisieras cariño Que bonito fuera Ya mi pobre alma sufre y sufre sola Porque tú nadita, nanay, que le paras bolas Porque tú nadita, nanay, que le paras bolas Siento morirme por verte, quererte es mi anhelo Tenerte conmigo, realizar mis sueños Oír que tu boca me dice te quiero Mimarte, abrazarte, llenarte de besos Hasta que tu cuerpo no resista más Siento morirme por verte, quererte por verte Quererte si me anhelo Oír que tu boca me dice te quiero Mimarte, abrazarte, llenarte de besos Hasta que tu cuerpo no resista más Que bonito fuera que te decidieras Que te decidieras conmigo Que bonito fuera Que bonito fuera Que te decidieras Que te decidieras conmigo Que bonito fuera Si me parto el alma Con una pistola Con una pistola Que hiela mis venas Que hiela mis venas un día Tus labios me dijeran Que te decidieras conmigo Que bonito fuera Que bonito fuera Que tu me quisieras Que tu me quisieras cariño Que bonito fuera 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 Que bonito fuera